Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos de regreso con un nuevo video que como podrán ver, nuestra casa ya va mejorando, ya la cambié, ya hice un muelle para cuando en un futuro vayamos a la expedición para ir en búsqueda del dragón a la dimensión del Ender pues ya tenemos el muelle listo para tener ahí nuestro barco, la casa ya está hecha de arenisca y ya puse una mina, ya puse una mina en la parte de abajo hacia el piso 11 y recién llegando al piso 11, yo sé que es difícil de creer, pero recién llegando al piso 11 me encontré una orbe de diamante, solo una, no es gran cosa, pero algo es algo, ¿no? Como podrán ver de este lado, tengo unos pequeños agujeros porque el objetivo del día de hoy ya que tenemos el diamante que lo adquirimos en nuestro capítulo pasado, como recordarán adquirimos el diamante en primer lugar y en segundo lugar, pues obtuvimos una silla de montar que también fue bastante buena y para nuestra suerte teníamos caballos cerca de nuestra casa y el objetivo del día de hoy van a ser dos objetivos, el primero es ir y domesticar a uno de esos caballos así que el día de hoy nos vamos a convertir en encantadores de caballos y vamos a tomar la silla de montar, vamos a tomar unas manzanas que ya he recolectado en los alrededores y nada, el diamante lo vamos, el pico de diamante lo vamos a hacer en un momento más porque para hacer el portal al nether, primero necesitamos la obsidiana y la obsidiana yo les había comentado que la íbamos a extraer de aquí, de este lugar, de este estanque de lava, ¿no? Entonces, primero lo primero, primero lo primero, hay que ser organizados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! Me bajaste la presión, enano ¿De dónde salió el enano este? No puede ser posible ¿Spauneó? Creo que spawneó aquí en la esquinita, no puede ser ¡Me metió un susto ese enano! ¡Me asustó! ¡Ay mamá, me asustó! Bueno, vámonos a convertir, decía, vamos a convertirnos en encantadores de caballos y el día de hoy vamos a sobornar a los ponis para ver si se unen a nuestra causa ¿Dónde están los ponis? Vamos brincando para sobornar caballos Vamos a sobornar caballos Ahí están, ahí están Recordaba que eran más caballos, pero ahorita ya parecen ser más escasos los recursos que tenemos Bueno, hay menos puercos, hay menos caballos Yo no he matado a los caballos, quién sabe quién los habrá matado Lo primero es, vamos a darle una manzana Eso es, abrió la boquita Hay que montarlo, no nos deja montarlo Otra manzana Ah, me tumbó Con dos manzana Ole chico, ole Ah no, ole es a los toros, ¿verdad? Oh, y listo, ya tenemos el caballo Ya, qué fácil, qué sencillo Creo que hasta vamos a domesticar ya de una vez a los demás Porque, nada, pues quién nos los va a quitar No necesitamos domesticarlos, quién nos los quita Tenemos caballo Uh, este caballo nos va a servir mucho para Para poder, este Pues para poder progresar en nuestras expediciones Miren, ahí hay un caballo en el desierto Un caballo en el desierto, no puede ser posible Deberían de meter camellos Para cuando vas en el desierto, ¿no? Pero, nada, son demasiado lentos Está bien con los caballos El caballo nos va a servir para cuando vayamos a las expediciones Ya me estoy alejando mucho Para cuando vayamos a las expediciones al desierto Porque, como recordarán en el capítulo pasado Oh, chico, tranquilo, tranquilo, chico Tranquilo, ahorita te voy a dar hierbita Él también es adicto a la hierba como las vacas Puros animales adictos a la hierba Vamos a poder encontrar En el capítulo pasado no encontramos la aldea de los Pues, la aldea de los aldeanos Vaya la redundancia, ¿no? No encontramos la aldea de los aldeanos ¿Qué? Otra cueva Mmm, mmm Eso sería bueno Explorarlo en un futuro Para ver qué podemos encontrar Si encontramos algunos minerales más O, este, para pelear contra los endermann Vamos a meternos de un salto Decía, vamos a buscar la aldea Para ver si ahora sí la podemos encontrar Porque en el capítulo pasado no la encontramos la aldea Entonces, vamos a ver si esta vez Si la podemos encontrar Si no la encontramos Pues no pasa nada Ya encontramos lo que buscábamos Que era un tesoro Lo tenemos Y nos vino de maravilla Porque yo no contaba con la silla de montar Pero ya tenemos la silla de montar Y tenemos los diamantes Los diamantes El día de hoy nos van a servir Voy a tomar tres Ya tengo varas Nos van a servir Para extraer la obsidiana Que vamos a ocupar Para nuestro portal Al nether Nuestro portal al nether Entonces Voy a tomar este pico Y como la recolección De la obsidiana Es un poquito Ah Me faltó algo Me faltó algo Es un poquito tediosa La recolección de la obsidiana Porque es muy lenta Voy a tomar este balde Y este también Porque tenía un balde de repuesto Para agarrar un poquito de lava Para Pues no sé Para cuando se ofrezca ¿Para qué se puede ofrecer? No sé Pero para algo se puede ofrecer la lava Tenemos un balde de lava Y uno de agua Vamos a convertir la obsidiana Como la recolección de la obsidiana Es un poquito tediosa Yo quiero aprovechar Quiero aprovechar Esta recolección de obsidiana Para platicar con ustedes Un poquito Y seguirlos invitando Agradecer Primeramente A todos aquellos Que Que pues Siguen la serie Cada vez que la subimos Esta serie de Minecraft Y los que siguen la serie de Mega Man También ¿Por qué no? Vamos a seguir subiendo más series De más videojuegos Ahorita Estamos comenzando Y estoy preparando bastantes series Para subir Y yo los quiero seguir invitando Para que dejen sus comentarios En la parte de abajo ¿Por qué los sigo invitando? ¿Por qué sigo jodiendo con eso? Porque hasta el día de hoy No hay comentarios No hay comentarios En los videos Bueno Si hay comentarios Pero muy escasos De hecho solamente uno Uno Para ser específicos Ha habido un comentario En los videos Que hemos subido recientemente Entonces Yo los quiero invitar Para que dejen sus comentarios En la parte de abajo Nada cuesta dejar un comentario Un punto de vista Algún consejo Si ustedes están viendo el video Y algo no les gustó en el video O algo les gustó Coméntenlo Recomiéndenlo con sus amigos Pásenlo en las redes sociales El video O si no lo pueden comentar Porque no tienen una cuenta De Google más También nos pueden seguir En Twitter y en Facebook Ya están creadas las cuentas Las dos cuentas Son de Epsilon Gamex Es el nuevo nombre De este canal Epsilon Gamex Ya así están A las redes sociales En Facebook Diagonal Epsilon Gamex En Facebook Y arroba Epsilon Gamex En Twitter Para que nos sigan Y Oh se está haciendo Desde una noche Rápido Para que nos sigan Y dejen sus comentarios Ahí Sus recomendaciones Y sus consejos Porque este canal A fin de cuentas Pues yo lo hago Con todo el gusto Del mundo Para todos ustedes Para que se pasen Un rato agradable Y tengan un momento De entretenimiento Y también exploren cosas Que tal vez En su momento no sabían Tal vez de Minecraft Yo no tengo nada Que enseñarles Porque yo sé que ustedes Tal vez ya hasta Son expertos en Minecraft Yo así les enseño A hacer diamantes infinitos Yo sé que ustedes Ya saben Y si no saben Déjenme en sus comentarios Y también les enseño Cómo hacer diamantes infinitos Aquí Aquí en Minecraft Y yo creo que Hasta lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Aquí en la serie En la misma serie Pero puedo subir un video Exclusivo De cómo crear Diamantes infinitos Ustedes Hagan sus peticiones De qué juego quieren ver Y qué quieren que yo haga En ese juego ¿Qué les gustaría De que se tratara La serie? Podemos hacer más Series de Minecraft No nada más una Podemos hacer más Tengo planeado por ahí Hacer un Un Minecraft Estilo Gladiador Ponerlo en dificultad Máxima Y pues nada Comenzar con una casa Ya hecha Y en forma Y tener una mesa De encantamientos Ya al máximo Para solamente salir A pelear Contra los Contra los mobs Y recolectar experiencia Para poder vencer A todos los enemigos Irnos al Nether Y también vencer A diestra y siniestra Puercos y Ghast Y de todo Para Pues para Para poder cumplir Un objetivo Que es el vencer A todos los jefes Más pesados Que es el Wither Y el Y el dragón Si quieren algún Mouth que le pongamos Al Minecraft También pueden pedirlo O sea Cualquier cosa Que a ustedes Se les antoje ver Pídanla con toda La confianza del mundo Que yo con todo placer Estaré leyendo comentarios Respondiéndolos En lo que se pueda Y subiendo Las peticiones Que ustedes realicen ¿No? Porque el video Les vuelvo a decir Este canal Fue hecho Para todos ustedes Ya tenemos 16 de obsidiana Ya con eso Yo creo que La alcanzamos a hacer Después de una noche De mineros Trabajando Como Como esclavos Ya Bueno No fue noche Fue día Un día completo Trabajando como mineros Ya estamos listos Ahora lo que vamos a necesitar Va a ser un encendedor Para cumplir Nuestro objetivo Del día de hoy Vamos a A tomar El Ah no es el hierro El hierro Un Lingote de hierro Nos vamos aquí A la mesa de crafteo Pongo uno de hierro Y listo Tenemos 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 Voy a mover este pico Para acá Ya podemos Hacer nuestra mesa De Nuestra mesa Nuestra mesa No No Mesa no Ya podemos Hacer Nuestra Nuestra puerta Hacia el nether Hacia el infierno Si es Que estas haciendo Steve Porque estas poniendo Las cosas donde No van Yo me pregunto La puerta al nether Si sera la puerta al infierno Porque muchos dicen Es el infierno De minecraft Pues si es el infierno Que Que chido No Puedo salir Y entrar al infierno O sea soy como que Mitad mortal Mitad inmortal De que privilegios goza Steve Que puede Entrar al nether Y salir como Como si nada Podré Prenderlo así con ese Ah si se pudo Si se pudo Uh Si se pudo Muy bien Entonces Hasta me dan ganas De ponerle otro Aquí Para Para estética Para que se vea bonito Así Miren nada más Y así nos acabamos El último bloquecito Para que valga la pena Tener esos bloquecitos Extras De Ups De obsidiana Vamos a subir Por una espadita Porque Pues uno nunca sabe Donde puede aparecer En el nether Entonces Vamos a traernos Esta espada de hierro Que tengo Apenas la vamos a estrenar Y vamos a entrar al nether A ver con que nos topamos Para dar por terminado Nuestro video Del día de hoy Y en el siguiente video En nuestro siguiente capítulo De minecraft Yo creo que ya no voy a Hacer cortes de recolección Porque ya estamos en el nether Y Y nuestro siguiente capítulo Va a ser La exploración del nether A ver que podemos conseguir Ahorita Por lo pronto Vamos a A extraer un poquito De esta piedra De esta piedra Porque me dan ganas De hacer En nuestra casa Hacer una chimenea Y con la Y con la piedra Esta del nether Con la piedra rojita Podemos hacer Una chimenea Porque la piedra del nether No se apaga Si la prendes Jamás se apaga Jamás Entonces Me dan ganas Me dan ganas Si como no Un hongo Para hacer Alguna sopita Alguna sopita Que nos puede servir Como alimento Más adelante Uy Ese ruido Como asustan De veras Como quieren No asustan La verdad La verdad Estoy diciéndome El payaso No me asusto Yo no me asusto Con nada No me asusto Con nada Bueno Si me asusto Pero no con esto Allí tenemos La piedra esta Muy bien Yo creo que ya Es misión cumplida Con esto Y hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy En el próximo video Miren un puerco zombie Un puerco zombie ¿Lo mato? No Todavía no estamos listos Para aventarnos Trancasos Contra los puercos zombies Así que ahorita Por lo pronto Así los vamos a dejar Hasta aquí Voy a dejar el video Si les gustó el video Suscríbanse al canal Denle en pulgarcito arriba Nada les cuesta Absolutamente Nada les cuesta Es totalmente gratis El suscribirse Y el darle like Al video Y también comentarlo Es gratis Entonces yo los invito A que comenten el video Denle like al video Suscríbanse Y recomiendenlo Con sus amigos Y nos vemos En el próximo video Que vamos a comenzar Aquí Aquí donde me ven Aquí Exactamente aquí Aquí Nos vemos en el próximo video Nos vemos la próxima Chao Vamos a meternos aquí Porque ya se está haciendo de noche Y ay Jajos de su pelona ¿Dónde estás? Bueno Bueno Ah No Un creeper Híjoles 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 Antorcha Vamos a poner Un santo niño De antorcha Ahí para que Para que nos ilumine Creepero Este pañal Este es No me moleste Este creeper Podría echarnos A perder toda la operación Porque si explotara Adentro Si explotara Allá adentro Jaja No puede salir Estúpido Estúpido No puede salir